Cinco miembros de la familia LeBarón, conocidos en Sonora por la gran producción agrícola, murieron calcinados al interior de la camioneta en que viajaban, mientras otras dos mujeres adultas y nueve menores se encuentran desaparecidos, luego de un ataque a balazos por un grupo armado en los límites de esa entidad y Sonora. Los miembros de la comunidad mormona viajaban en caravana con destino al rancho La Mora, informó Fernando LeBarón, quien agregó que en la suburbana que explotó al ser baleada, viajaban su hermana Ronita María LeBarón y sus cuatro hijos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en Bavispe, Sonora, con motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresiones a varias personas que se desplazaban a La Mora.